¿Depende si usas Konami Code o? O sea, si usas Konami Code, pues el más difícil es el 3. Bueno, sobre todo porque si quieres ver al final el chido, ¿no? Ya si no usas Konami Code, pues ahí serán quien vive entre el 1 y el 3. El 4 sí es una bestialidad, eso sí lo hicieron para que nadie lo pudiera terminar. Creo que cuando juegas en difícil te dan dos vidas y cero continuos, una cosa así, ¿no? Está así como para gente que está todo el día integrado. Te voy a ir allá atrás. ¿Qué tal lejos está México? Esta era una industria propia de videojuegos. Así que siempre vamos a defender de la importación. Pero ¿qué tal lejos estamos de empezar a producir algo propio? Pues ya se produce, ¿no? O sea... Tres horas. Hardware. Y obviamente mucho más, ¿no? Mucho más. Sí hay dos dos compañías que hacen software. Pero ¿qué tal lejos estamos ya detenendo? Para que así sea. Pues yo creo que más bien ahí el problema es el dinero. O sea, no creo que sea falta de talento. Y prueba de ello es que ya mucha gente está haciendo sus pinidos en hacer juegos del iPhone y ese tipo de cosas, ¿no? Y también es el dinero. El recurso. ¿Cuál es tu opinión acerca de que la industria de juegos hardcore está desapareciendo para dar paso a una nueva ola de juegos casualuchos fáciles, estúpidos? Pues la verdad es que es triste, ¿no? Porque... Yo creo que ella no se fue muy bien con su chupito, lo que es. Su Wii. Esa cosa. Su otro remoto, ¿no? Y qué bueno que ha jalado a una gente porque no va a agarrar a los juegos, ¿no? Y qué bueno. Pero... Pues, ¿qué pasó con el hardcore gamer en el Wii? O sea, creo que es inexistente, ¿no? Todos se ponen o al Play 3 o al Xbox. Y allá están. Ahorita quieren empezar a jalar otra vez al hardcore, pero... Pues... Yo creo que la... Si quieres jalar hardcore y le pones una iPad de control... No, no, no veo como, la verdad. A ver... El del Atari 2600. Sí, eso es incomodísimo. O sea, la verdad, no tiene nada de ergonómico. Nada. Eh... Ampollas... Creo que sí vas haciendo ampollas, pero no hago como cual. O haciendo qué. Este... A ver, tú... Sí, tú. Sí, tú. No, no, no. Yo sigo... Yo sigo...